... 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 captar todo lo que podamos con respecto a psicofonías y si hay alguna aparición extraña también síganme en esta nueva travesía y a ver qué podemos captar estamos en la sala de máquinas con los amigos estamos procurando no hacer mucha bulla ya que los amigos de entre realidad ficción también están realizando su reportaje y su investigación hay máquinas de diferentes tamaños y que bastante grandes por lo que se puede ver definitivamente este lugar es bastante tétrico queridos amigos hay que tener cuidado donde va por donde pisar hay muchos lugares interesantes y por allá también podemos ver unos trenes bastante antiguos esto queridos amigos es un tren y por lo que veo se puede se puede apreciar que él ha estado aquí parado bastante 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 tiempo mencionado que me ha mencionado que en las noches es pesado por acá existe mucho movimiento fuera de lo común fuera de lo normal cuéntenos un poquito por favor al respecto que se escucha por esta zona son ruidos se ven que hay duendes duendes que más se escucha yo creo que los trabajadores a partir de las seis y media de la tarde ya no están trabajando en esta zona no es bastante interesante lo que se puede ver aquí y a ver espero personalmente que o podamos o pueda encontrar algún tipo de actividad acá no sé si ustedes amigos pueden ver algo porque está bastante oscuro y la linterna con la que cuento es de media intensidad así que lo que se pueda grabar va a salir y lo que no pues solo me queda intentar hacer que ustedes puedan ver algo por lo menos en el vídeo amigos les explico decidí poner esta parte del vídeo en cámara lenta debido a que nuestro amigo Grover quien se encontraba grabando al otro lado del edificio dijo haber captado algo con su cámara yo me estaba dirigiendo a él cuando vi una silueta al fondo del pasillo que se había formado entre el tren y la pared del edificio fue ahí cuando revisé las imágenes o la grabación de ese momento y como estaba todo a velocidad normal y todo desenfocado no pude percatarme digamos de si había o no algún tipo de silueta pero ya al ponerlo en cámara lenta pude distinguir alguna silueta ahora toca a ustedes que están viendo este vídeo comentar acá abajo y decirme si verdaderamente es una silueta fantasmal o es tal vez otra cosa que yo puedo estarme equivocando pero millones de ojos o cientos de ojos que son ustedes pueden decirme qué es lo que se distingue detrás de uno de los pilares nos estamos alejando más del grupo a ver qué podemos captar este lugar que era una especie de depósito normalmente que se escucha en las noches por acá sonidos, risas, juegan ah, sí no, me han tenido amor que un niño y un mecánico está contado que había visto pasar el niño venía a jugar a quiebra juntos porque había exito ya entonces siempre se sacaba de la diapositiva o sea, un día que se ha muerto con un enorme barrio siempre se escucha con un niño que estaba jugando se ha intoxicado con algo interesante ¿Algo historias anteriores a la muerte de ese niño? porque Emilio venía a tomar, recibía agua aquí porque mi capa no se grababa entonces siempre se venía a jugar como el grano abierto claro se jugaba ahí en los tres días y ahora dice que según la gente está en el departamento ¿y alguna vez han logrado ver algún duende o algo? o donde estamos viviendo la gente aquí en el despacho hay porque en los países las comunas suenan ya no no o sea, ya están acostumbrados prácticamente nosotros estamos viviendo aquí en Sucre en estos ratos que han sido del destino de Europa están viviendo casi unos cuatro o cinco años cinco años ya se van a dejar a cargo de alguien más otro ok ok aquí que cosa era acá es un motor 10 es un motor 10 no solo y aparte del niño que le estabas comentando ¿hay alguna otra cosa más? no eso porque antes no había gato ahora harto gato aparece y no sabía de dónde aparece aparece aparecen desaparecen los gatos ok ok también quedó se generaba energía de cualquier otro fuego o sea en este lugar no se quedaba sin luz nunca nada ¿cuántos años tendrán estas máquinas? un poquito más 1938 mira un poquito más y ya llega a los 100 años se escucha algo pero no se logra entender de los sonidos raros eran que el cuidador nos decía que no se logra entender hay murciélagos aquí, esperamos que no nos sorprendan acá dirigimos un poco del ruido casi me matas del susto tranquilizándonos un poco porque se siente una pesadez diferente ahora estamos solos si hay algo o alguien por favor maniféstese puedes hacer un tipo de sonido o algo si hay algo o alguien que esté con nosotros con Grover y con mi persona a ver manifiéstese o haga algún tipo de sonido que podamos escuchar o por lo menos que nuestros equipos logren escucharlos ¿tú hiciste ese sonido? ¿puedes repetirlo? ¿puedes repetirlo? es arriba he sentido algo frío por mi mano puedes hacer sonar algún objeto o hacer caer algo tal vez puedes hacer sonar algo si quieres que nos vayamos haz un sonido un gol que dice dos no un gol que dice sí dos no que ошибo que es un gol que se vea ya está lo que significa un gol sonido un gol ¿Qué es eso? ¿Puedes volver a hacer el mismo sonido? Seguimos explorando aquí el lugar y hemos escuchado algunas cosas... ...interesante. Ha sonado algo al fondo. Ha sonado algo al fondo. Qué bonito, qué bonito. Queridos suscriptores, ya en esta parte del recorrido no captamos nada, pero sí vimos una serie de vehículos de la década de los 30 y los 40 que estaban en total estado de abandono y en calidad de chatarra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!